Tortillaland termina y explota todo, resulta ser que bueno, el día de hoy es el final de Tortilla, hoy 4 de diciembre Se sacrificó para salvarnos, antepondiéndonos a nosotros, sus amigos, por delante de su padre Él nos ha dado a todos una segunda oportunidad de ser mejores cubitos O mejor dicho, una tercera oportunidad en un futuro cercano Me dijiste que quería ser un héroe Pero maldita sea Juan, nunca me dijiste que quería ser el mayor héroe que ha existido Juan, mi más fiel amigo, sé que te has ido con los dioses de todo Pero nunca te irás del corazón de todos Por ti Juan, esta aventura se ha terminado Gracias por dejarnos vivir nuevas aventuras Gran Hechicero Supremo El Tortillo El Tortillo Gracias por estos meses a nuestro lado Esperamos que te hayas divertido y lo hayas pasado tan bien como nosotros Hasta pronto Oye, que bonito final Que bonito final, de verdad Tengo hasta frío, se va a destemplar el cuerpo Se me ha destemplar el cuerpo Tengo hasta frío, tú Oye, que bonito final Es que yo no lo había visto, eh Nada Yo esta vez no había visto nada Eh... Pero resulta ser que hace dos días ocurrió algo muy interesante En donde inmediatamente estuvieron involucrados varias personas Como Spring y Reborn Concretamente ellos dos fueron los de todo el conflicto Y es que como sabemos ellos tienen su guerra En donde mismamente ha generado varia toxicidad Mucha toxicidad diría yo Y es que resulta ser que todo viene a raíz de una serie de tweets Que empezó a poner el mismo Spring A raíz de responderle a una persona que dice Sorry Pero una cosa es pelear con randoms en internet Y otra ir a hablar de tus colegas a un canal de salseo Es que hay que ser patético para caer así debajo Si todavía seguías picado Anda a sus DMs y háblalo Te aseguro que con Focus y Reborn Lo vas a poder arreglar así no pa' Y resulta ser que Spring precisamente puso el siguiente comentario En el canal del tío Sure En donde en cuestión pues repito Por esa guerra que tiene Spring Se había metido también Focus y Reborn Pues estaban ya los desinvolucrados Y se había generado pues un poquito de toxicidad del mismo server Pero nada ha pasado de ahí Hasta que Spring te repito pone este comentario Que dice Ellos se excusan de que era la casa de Focus Pero la casa de Focus no toqué Toqué la fábrica El estadio lo pactamos con el rol de Reborn Que no se tocaba porque no tenía que ver Con un rol de mi personaje Sino de otro personaje que era una copia de Mr. Beast Igual banco Que lo hayan roto Pero no me gusta que se excusen Con que me rompí normas Vuelvo a repetir Me enteré de todo por rol Y no tienen lógica alguna que sea Safe Zone Su fábrica de TNT Solo porque estaba abajo de la casa de Focus Y luego Spring responde Sorry Pero una cosa es pelear con unos randoms en internet Bueno repitiendo lo mismo Al tío Sure yo lo miro y estaba hablando de mí Y yo puedo hablar también en un chat Dejen de llorar No estabas hablando de vos Estabas hablando de tus compañeros Lo único tuyo es ¿Qué pasaste? Fue una imagen El que sigue llorando Horas después Sos vos Si te quedaron dudas Anda al DM de la persona que nombraste Ahí ¿Te parece más adulto? Stop Cry Spring Yo hablé por MD Y no estaba hablando de ellos Estaba hablando de la administración Y cómo se dieron las cosas Y también puse que igualmente Fue un vacío legal Por un vicio legal Pero leen lo que quieren Y en vez de aceptar que yo Le di fin al tema Hasta esa conversación Buscan cancelarme Igual entiendo Es bienes y están aburridos Saludos Si no lo buscarían Podrían las cosas con contexto Y verían que solo estaba opinando Para romper las bolas Y dejar en claro Que ya estaba todo solucionado Pero buscar bardo Y presente es un comentario de Spring Que pone Igual banco Que lo hayan roto Pero no me gusta Que se excusen Con que rompí normas En resumen Vacío legal X vacío legal Básicamente Igual no crees que le estás Dedicando demasiado tiempo A algo ya solucionado Sí Pero bueno Si me atacan Me defiendo ¿Qué quieres que haga? Que me deje Que me bardeen Cuentas que tienen En la bio 14 14 inviernos Estoy aburrido también Quiero admitirlo 14 inviernos Decía Y bueno Fue Nos entretenemos entre todos hoy Pero mañana sin llorar Estás haciendo eterno El asunto por todos lados Si cumplimos este pacto Sin admin De por medio Yo no digo nada más Y luego alguien Y luego alguien Cita sprint diciendo Bien se podía hablar Con la administración Sin mencionar a nadie Jaja Encima yendo a hablar De algo que se te devolvería Bue Tienen razón No me rompan las bolas Y apoyen a los creadores Que les gusten Y tras esto Mismamente El mismo rebón Dijo lo siguiente ¿Está aprobado? ¿Ya está? ¿Está aprobado? ¿Qué lloras? ¿Está aprobado? Se nota que no te has enterado ¿De qué ha pasado? A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Al final Se armó la hueá Yo no tengo edad Para pelearme Por un juego de mierda De cubitos La verdad O sea Sinceramente Por un juego de cubitos Me la pela Es que es el último día Es que da igual Tío Nunca problemas reales Joder chaval No todos son tú Ya bueno Pero darle atención A niños rata No ¿Para qué? Algo que posteriormente Se empezó a generar toxicidad Y el mismo rebón Volvió a salir A hablar de esto ¿Te lo has visto ayer tío? Dios mío Ayer fue un festival Pero un festival Mintiendo Inventando Que se yo MG Qué puto cringe chaval Joder Que si yo MG Que si no sé qué Que si yo sabía Que Sprint iba a hacer un rol Pero qué Pero cómo pollas Voy a saberlo Si llevaba días Sin entrar a la tortilla En directo Lo único que hacía Era farmear como gilipollas ¿Cómo voy a saberlo? Anormal ¿Cómo voy a saberlo? Es imposible que lo sepa No hay nada en Discord No hay ningún anuncio No hay nada No hay un anuncio en Discord Que diga Vamos a ver un rol tal No hay nada tío Aquí no hay nada En Discord Yo no estaba informado No tenía ni puta idea Según Sprint Si sabías Sprint Habrá intuido que lo sé Pero Qué va Yo no tenía ni puta idea Si se lo he dicho Digo Yo no sabía No lo sabía Y en cuanto Me di cuenta de eso Dije Coño Devolveré el estadio Y el estadio se lo devolvieron En menos de una hora En menos de una hora Claro Yo no sabía que iba a ocurrir esto tío Yo no sabía que había una especie De rol preparado De por medio De por medio Auronplay también mencionó Que esta toxicidad Pues estaba un tanto Rara Extraña Que ya era el último día Prácticamente Y a pesar de ello Pues continuaban precisamente Con este bardo Filo de la gran putana A un día de cerrar el servidor Se ponen todos ¿Qué pelotudos? ¿Qué ganáis Reventando hoy algo? ¿Qué ganáis? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el objetivo De reventarle hoy la casa a alguien? Si hoy se cierra el servidor Pelotudo Yo de verdad No entiendo No entiendo Lo he dicho ahí en el chat Digo no entiendo nada Es que a mí me ha puesto lava Ay que me ha roto una cosita Ay que yo no he hecho nada Ay que me ha roto lo otro Cállate ya Coño Si queda un día de serie Cállate De verdad eh Todos ahí peleando No lo digo por vosotros Al contrario Lo digo por los participantes Por los participantes Que hay algunos que de verdad Les ha dado hoy Por meterse ahí en una guerra Que está bien Y yo siempre digo lo mismo Y siempre digo Hablad entre vosotros Hablad entre vosotros Es que Pero no Nos meten a la administración Es que me ha roto algo Que no estaba pactado Como niño pequeño Niño de dos años Profe Es que me ha roto una cosita Ay pero tío De verdad Coño Que tiene pelo en los huevos Y la administración Siempre contestamos lo mismo Hablad entre vosotros Y pactad Oye mira Yo te reviento esto Y tú me revientas esto Ya está Pero no luego Ay Yo le dije que me rompiera una cosa Y me ha roto otra Profe Y tiene que venir ahí el admin A ver Que te pasa Venga Tranquilo Tranquilo Es así Es como niño pequeño Yo lo he dicho Digo que queda un día de serie Os vais a poner a pelear De verdad Por un mapa que Lo vamos a borrar todo Nos peleéis hombre Pele que queda un día Nos peleéis Pero ahí están Ahí están Es increíble Son una panda Dijos de puta José Cruz Pero les tengo cariño Es inevitable Es como un profe A veces odias a tus alumnos Pero en el fondo Dices coño Es que son mis hijos de puta Ibai saca anuncio Para streamers pequeños De pertenencia a COI Pues bueno Sabemos que Ibai Es una de las personas Que les gusta hacer Presente cosas Para la comunidad Para streamers grandes Para streamers pequeños Y este no es uno De los diferentes casos Ya que el mismo Ibai Pone streamers Entre un viewer Y 100 Si os interesa Formar parte de COI En 2023 Aquí os dejo el formulario Para que lo podéis presentar Y precisamente El formulario Pues es muy básico Pone su nombre El apodo El nickname Edad País Esto básicamente Para que Creadores de contenido Streamers Concretamente Puedan ser parte De este equipo De este team De Ibai Para que bueno Los puedan apoyar Me imagino Para que de cierta De una u otra manera Puedan precisamente Poder convivir Y poder tener Igual crecer En sus directos Así que Eso no lo veo Nada mal Me parece estupendo Que lo esté haciendo Ibai Llanos Y todo el equipo De COI Porque al final de cuentas Un pequeño impulso Para los streamers Nunca viene mal De verdad Es algo que me parece Muy bueno Edad Hablar de la bajada De viewers Bueno Esto es algo Que varios streamers Han comentado Juan Guarnizo Spring El mismo Ibai Mencionaron De por qué consideran Que hubo una bajada De viewers Amigos Creo que es una mezcla De todo Creo que obviamente Es una mezcla De que en Twitch Estábamos con cifras Que no eran reales Y creo que no éramos conscientes Cada día que había 50.000 60.000 personas Nos parecía normal 70.000 100.000 Y era como un día más de Twitch Creo que era un momento Que estaba de verdad Muy hinchado Twitch O sea, era algo Que entre el COVID No COVID Y no sé qué Estaba en un momento muy fuerte Y sí que es cierto Que yo creo que los anuncios Han afectado O sea, para mí En un pequeño porcentaje Hay gente que está muy cansada De los anuncios Es totalmente normal Twitch ha aumentado sus anuncios Los ha aumentado La propia plataforma No es que los haya aumentado El creador Sino que ahora Twitch Tiene más anuncios en general Y evidentemente Esto es algo que ha afectado Se ha juntado todo Twitch antes Las cifras no eran tan reales Como las que son ahora En general Todo ha sufrido un pequeño bajón También ahora es El Mundial de Fútbol Pero antes del Mundial Ya habían bajado las cifras A ver, yo sí que creo Que ha pegado un bajón en general Repito, porque yo creo Que veníamos de unas cifras Que no eran reales O sea, de verdad Es que a veces te ponías Sentado a hablar de tus gilipolleces Y tenías 60.000 personas 70.000, 80.000 Y dices, tío ¿Cómo puede ser algún tío En su casa charlando en pijama Tenga esa gente? Eso es una locura Y nos acostumbramos a que Joder, ahora ves a Auron Con 50.000 personas Y dices alguien Hostia, es poca gente O sea, hijoputa Es poca gente Eso en Twitch hace dos años No lo tenía Ni Rita la cantaora Lo tenía Yo creo que Se han normalizado Mucho los números Y luego también Creo que el tema De los anuncios No ha ayudado O sea, el tema De los anuncios Es verdad que no ha ayudado Porque hay una cantidad De anuncios en Twitch Mucho más grande Que hace tiempo Algo que el mismo Detrás de esas palabras Que dijo Ibai También mencionó Y dijo lo siguiente No, pero sí O sea, y sí se ven O sea, en muchos canales O sea, canales que tenían Por ejemplo No sé, Spring, por ejemplo Tenían de 80k, ¿sabes? Eso es en su mero pico Y ahorita está teniendo Como 30, 40 O sea, obviamente Es un verbo de gente todavía Pero sí es un verbo De diferencia Y el Juan también O sea, te digo también A mí me pasó Ibai también A Auron le he pasado O sea, Auron Según yo No lo he visto últimamente Pero en la otra vida Lo vi a Auron con 40k ¿Cuándo ves a Auron con 40k, güey? Está muy pasado de verga Pero sí, o sea, yo creo que es eso Más que nada Que los números inflados Que teníamos en COVID Pasaron de verga Luzu fuera de los Slam Pues bueno Resulta ser que el mismo Luzu El día de ayer En su directo Mencionó Lo contento que estaba Mismamente con el rol Que se estaba haciendo En Karmaland De este año Me ha parecido increíble, tío Me ha parecido increíble La verdad Me ha encantado O sea, cómo han funcionado las cosas El hecho de que Tanta gente se ha involucrado También otros compañeros Vegetta, Alex, Rubius Zapopeta Se han metido muchísimo en el rollo También han participado Tío, que al final era la idea Que teníamos, ¿no? La idea que teníamos era No que fuera una cosa Que se centrase En estos dos personajes Sino que fuese una cosa Que afectase a todo el pueblo Y yo no lo decía de coña Cuando hablé del tema Del roleplay De los Slam y tal Que me parecía que el roleplay Que se estaba haciendo en Karmaland Era buenísimo Ya sabéis, los típicos puristas De siempre, ¿no? Hay gente que lleva haciendo Roleplay en GTA todo el año Y os creéis que por hacer Me parece muy bien Yo no desmerito El trabajo de nadie Yo digo que para mí El roleplay que ha habido en Karmaland Este último mes Es increíble Y está dentro del año O sea, está dentro de 2022 Para mí Es que no sé cómo explicarlo, tío Es que la forma en la que Yo veía muchos streams de De Zapopeta, ¿no? Por ejemplo, de Maximus Maximus se mete en el papel Que flipas Y nunca rompe personaje Veo streams de Quackity Había un stream en concreto En el que estaba Quackity Con sus primos y con Alexby En el que roban las armas Que Quackity daba miedo, tío O sea, Quackity Desde el punto de vista de Alex Si tú estabas viendo el stream Desde el punto de vista de Alex Quackity daba miedo También mencionó posteriormente De cómo Hay ciertos roles Que han habido En estas últimas épocas De Twitch En las cuales se llega Como a perder Esa esencia del roleplay A la hora de poner cámara Y las dificultades De este mismo La cara del streamer Cuando está roleando No está en pantalla Sobre todo con GTA roleplay Etcétera, etcétera Porque lo que ocurre en pantalla En la cámara del actor Por así decirlo Del streamer Siempre rompe Con lo que está ocurriendo En el juego Tú veías por ejemplo En Marbella Vice Muchos que streameaban Con la cámara Y el personaje Y es siempre una disonancia Entre los dos Porque igual está diciendo Las palabras La cámara Esto dice las palabras Que el personaje Está hablando Pero no hay actuación O hay risas entre medios Es como que constantemente rompe Y es como se suele hacer el roleplay Yo también lo había hecho así En otras veces Y este año Con Carmelan Me he propuesto Con todo esto que estaba ocurriendo Con la alcaldía Hacer que la cámara No fuese Un punto de desconexión Entre el actor Y el personaje Y que fuese simplemente Como una prolongación Entonces El ponerme la ropa El Hablar constantemente No romper personaje Obviamente hay veces que No sé no Yo recuerdo una vez en concreto El otro día Con Quackity que me entró la risa ¿Sabes? Porque es imposible Que no te entre la risa En algún momento Pero me propuse un poco eso El hacer que Por primera vez La cámara No desconectase con el personaje Y que pudierais tener Esa experiencia también De ver en la cámara también Los ojos de enfado Las expresiones de enfado O de tristeza O de etcétera Posteriormente nos habló también El mismo Luzu De como considera Que el roleplay De Carmelan Concretamente de él Con Quackity Debería estar nominado A mejor roleplayer Así que para mí Por mucho que me venga nadie A decir nada Para mí Carmelan Y el rol de la alcaldía Sí que debería estar nominado A un Slam A roleplay Porque para mí es O sea El trabajo que se ha hecho También de lo que había alrededor Los dioses participando Con otros personajes Con efectos de cosas Que ocurrían a nuestro alrededor Etcétera, etcétera Para mí Tendría que estar, tío Y de hecho yo llamaría a todo el mundo Todos los que sois aquí Fans míos De Vegeta De Rubius De Willy De Quackity y tal Que entréis al Reddit Y que propongáis Roleplay de la alcaldía De Carmelan Y que lo empecéis a votar Como locos, tío Porque para mí El trabajo conjunto Que se ha hecho en Carmelan Durante este último mes Con el tema de la alcaldía El lore Para mí se merece Vamos Ya os digo Yo desconozco todo el roleplay Que se hace Obviamente porque yo No puedo ver todo el roleplay Que se hace en todos los juegos De todos los canales De todo el trato Yo estoy súper contento Desde el punto de vista creativo Con el roleplay que se ha hecho en Carmelan Con todo este tema Súper contento Así que os animo a que reventéis O sea Sabéis aquello de unir comunidades Para O sea Esto es Unir comunidades Imagínate Imagínate Quackity y yo saliendo a recoger Un premio por el roleplay En los Slam De Carmelan Es que sería Tan épico, tío Sería tan épico Así que Hablando entre todos Por ahí Por las redes Uníos Y hacer que esto se vuelva realidad Sin embargo ¿Cuál es la realidad de esto? Si nos vamos Mismamente a las premiaciones Del roleplay En los premios de Slam Pues vemos que la mayoría Está votando por Juan Guarnizo Cosa que bueno Al final de cuentas El mismo Luzu Mencionó que Lo que estaba pidiendo Era que pusieran Como nominado El roleplay Que tuvo con Quackity Sin embargo Pues también Por otra parte Al único que han mencionado Como mejor roleplayer Ha sido Quackity Y no a Luzu Ya que bueno La ilusión de Luzu Es que Tanto él como Quackity Pudiesen recibir el premio Pero bueno Vemos que Luzu No está nominado Como mejor roleplayer Y desafortunadamente Las votaciones Para comentar Concretamente Ya se han cerrado Así que bueno Luzu tenía la intención De todavía Poder entrar Para que se uniera A la propia comunidad Pero al final de cuentas Pues repito Esto ya no será posible Simplemente lo único Que se puede hacer Es votar Más no poner nombres En esta lista Pero bueno Me imagino que Luzu Estará contento igual Con que llegue a ganar Quackity Pero en fin Ustedes que piensan de eso Seguen que lo pongan En los comentarios Después de la opinión De ustedes Bye